en los fierros o en las líneas de producción, puede ser indirectos de servicios, tanto servicios y productos. ¿Podemos continuar todavía, Arturo? Ahorita platicábamos fuera del aire en corte que The Bridge, este programa de desarrollo de proveedores, es solo una parte de una cadena muchísimo más grande de capacitación, que trabajamos en colaboración, sí, como ahorita bien mencionó Elías, con incubadoras, con personas que nos pueden, consultores que nos pueden orientar hasta en la planificación y la ideación de nuestro proyecto, de nuestra idea de negocios, hasta la interacción después con compradores, aliados, inversionistas, y de nuevo, como somos un programa binacional, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos contacto directo en ambos lados de la frontera, que intentamos hacernos lo más presente que se pueda en ambos lados y encontrar participantes y jugadores y aliados en ambos lados de la frontera. Ahorita, algo que agrega muchísimo valor al programa es, tenemos, ahorita estamos en una modalidad híbrida, en la que cada módulo consta de dos sesiones, una sesión presencial y una sesión en línea. Sin embargo, en la sesión presencial nos encanta causar un poco de disrupción dentro de las empresas, dentro de la rutina y hemos tenido sesiones presenciales en Estados Unidos, nos llevamos a nuestros participantes a El Paso, Texas, a conocer aliados que pueden tener allá potencialmente hasta prestación de oficinas o renta de oficinas de aquel lado, ¿cómo le hacen para empezar a tener presencia en Estados Unidos? Les ayudamos a hacer esas conexiones, hemos tenido sesiones hasta en Las Cruces, en la Universidad de Nuevo México que tiene también un centro de inversión a empresarios sumamente importante en el Estado de Nuevo México, entonces se trata de ayudarles a visionar un poco más allá, a veces lo único que necesitamos como empresa sabemos qué necesitamos hacer, pero a veces necesitamos ese empujoncito o alguien que nos obligue a sentarnos y arrastrar un poquito el lápiz, pero es necesario y vemos que los resultados han sido tangibles porque simplemente hasta la cuarta generación ya se habían creído, ya se habían generado más de 30 millones de dólares en órdenes de compra solo de las empresas que iban hasta la cuarta generación que estamos hablando, que eran aproximadamente 40 empresas que habían cursado el programa, entonces no estamos vendiendo una idea o platicando sobre algo que no hemos comprobado porque hemos visto el proceso, el trabajo, el esfuerzo y los resultados que este esfuerzo trae para cada una de las empresas que participan. Si nos pudieras comentar así breve, en qué consta los cursos o los módulos, de qué se tratan los temas. Miren, voy a mencionar uno a uno los módulos de los que consta el programa, el primero es el de Fundamentos de la Innovación y Tendencias Tecnológicas, donde se hablan de cuáles son las tendencias, qué es lo que está pasando en el mundo, las empresas de tecnología que están haciendo en áreas de la innovación. El número dos es el descubrimiento de clientes y diseño de propuesta de valor, ahí es muy dinámico ese módulo porque se les enseña cómo personificar al cliente, muchas veces digo, ¿a quién le vendes? Y bueno, no sabes ni siquiera ponerle cara a este cliente cuáles son necesidades que está buscando y cómo yo puedo darle esta solución. El número tres es la gestión de proyectos Scrum Agile, que son metodologías de vanguardia. El número cuatro es la estrategia de mercadotecnia, que habla sobre cuáles son estos pequeños consejos para los cuales venderle a la industria, no muy focalizado a eso. Y en general, los sistemas de calidad es el número cinco y cumplimiento de las normas, es algo más técnico que, como comentaba anteriormente, le interesa a la industria, que hay una estandarización de los procesos. También la estrategia de ventas y el modelo financiero de cómo hacer que las empresas mantengan el recurso. Una cosa es, pues sí, vendo mucho y tengo muy alto número de ventas, pero cuánto margen estoy ganando. Entonces, hacemos esa pregunta un poco capciosa y muchos de nuestros participantes se quedan haciendo memoria, ¿no? O sea, no importa que vendas mucho, sino cuánta utilidad realmente te queda para tu empresa, ¿no? Y que te permite, exactamente, y te permite el crecimiento futuro. La gestión del desarrollo y talento y capital humano es el número siete, ¿verdad? Que hablamos de cómo estrategias internas para retener un súper tema actual de rotación y de permanencia, ¿no? De nuestro capital humano, súper importante y vital en estos momentos, ¿no? El ocho es la protección intelectual y alianzas estratégicas de cómo nosotros, empresas, tenemos. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos en un par de minutos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las cuatro con cuarenta y cuatro minutos. En el béisbol, los indios de Juárez están en Radio Mexicana, nuestras noticias en el 1300 AM. Hola, te saluda Kevin García, fielder de Indios de Juárez. Te invito para que sigas toda la temporada de Indios de Juárez a través de Radio Mexicana. Nuestras noticias en el 1300 AM y va por Juárez. Sigue todos los juegos de los indios de Juárez en la temporada 2022 en Radio Mexicana. Nuestras noticias en el 1300 AM. Les habla Ricardo Chávez Carvajal, conductor y director de noticieros. Para mí lo importante es mantener a la comunidad bien informada, pero también ser un vínculo entre sociedad y gobierno para la resolución de los problemas que nos aquejan a diario en una ciudad tan compleja como la nuestra. La radio es y seguirá siendo el mejor medio para comunicar. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares, negocios y automóviles y mantener la sintonía. Transite por el mundo de la información sin la necesidad de tener la vista fija, porque lo que usted escucha en estos momentos aún es noticia. Más tarde será parte de la historia. Escúchame de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana y de 1 a 2 de la tarde a través de Radio Mexicana. Nuestras noticias. 1300 AM. La radio hablada. Número uno en la frontera. Regresa John Milton, el caballero de la hipnosis. Ocho de la noche. Auditorio Benito Juárez. Van a preguntarnos especialidad médica y piensen lo que va a contestar. Su especialidad. Pacusólogo. Que arreglo las patas, lo c*** y los sobacos. Más divertido que nunca. John Milton. Duermas en. Boletos en Don Boletón y taquillas del teatro. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bueno, pues continuamos. Les recuerdo que estamos aquí en el espacio de Utec Borderplex y pues está con nosotros Elías Chacón y Maiter Rodríguez del programa de desarrollo de proveedores. Y pues nos está platicando Elías Chacón y pues nos está platicando Elías sobre los módulos que se ven en cada semana. Comentábamos que es un módulo por semana, es una sesión virtual y una sesión es presencial y estábamos platicando del módulo ocho, ¿verdad? Sí, el módulo ocho, Ariana, que es de protección intelectual y alianzas estratégicas. Ahí también tenemos algunos instructores aliados que forman parte del programa y que nos comentan de la importancia de cómo proteger lo que nosotros desarrollamos, ¿no? Día a día, tanto colaboradores o como empresas, hacemos desarrollo, hacemos innovación e invenciones. Entonces, nos hacía la pregunta el instructor, ¿ustedes tienen registrada mínimo su marca? Porque tiene un valor, ¿no? Marcas como mundiales de tecnología, así empezaron, pero es un valor intangible en el que muchas veces no volteamos a ver, ¿verdad? Y es un proceso o una inversión que requiere tiempo y recurso económico, pero al final tiene un valor, ¿no? Si por alguna razón deseemos vender la empresa, pues bueno, ya tiene, se va haciendo como un renombre, pero económico, ¿no? Entonces, es una ventaja también para el empresario que vea estos temas, ¿no? Que voltea a ver todas las invenciones, ¿no? Por ejemplo, se nos ponía el caso de, ok, yo soy un taller de maquinados y le hago cierta parte a X cliente, ¿no? O hago una modificación propia y que le ayudo al cliente a eficientar tiempos o recursos, pero es una invención personal, este, de la empresa. Entonces, ¿por qué no registrarlo y tener una patente, un modelo de utilidad, una invención, o sea, un secreto industrial, ¿no? Que eso tiene un valor en el futuro. Módulo 9 es el de fundamentos de inversión y capital. ¿Cómo, cómo hace, ahí vemos cómo, cómo es la ruta para acercarnos a inversionistas, ¿no? Cómo podemos buscar capital, sobre todo del modelo estadounidense, que es diferente al mexicano. Entonces, hay oportunidades, hay inversionistas que están apostándole a la innovación, al proceso y desarrollo, ¿verdad? Entonces, también ahí es un tema súper, súper especial que también se les lleva de la mano a que conozcan los procesos de cómo se puede bajar algunos recursos con ángeles inversionistas, fondos de inversión, cómo es la modalidad de aquel lado, ¿verdad? Y también, este, por último, el módulo de ellos que justamente estamos corriendo en esta semana de nuestra generación, es el Business Model Canvas e Innovación Sustentable, que habla de estructurar ahora sí en papel y lápiz todos los procesos de nuestra empresa. Cómo podemos darle una sacudida a nuestro modelo de negocios y actualizarlo, ¿no? Y que, de tal manera que nuestros egresados, pues ya se lo lleven, ¿no? Y que ya lo tengan con otra visión distinta. Simultáneamente tenemos un acompañamiento como tutorías, ¿verdad? Que es algo que llamamos la Session Pitch, que a través de los diez módulos se está revisando la presentación final de los participantes, cómo es su propuesta de valor y cómo lo van a exponer a un tercero, ¿no? Para, de tal manera que sea lo más concreta posible y que tenga mayor éxito a la hora que ellos lo presentan. Ellos se llevan un video profesional que corre por parte del programa y que ellos, es una herramienta que les ha servido de mucho porque la, en su mayoría se hace en inglés para que ellos consigan clientes en Estados Unidos. Entonces, pues bueno, la agarran por correo o clientes potenciales que ellos hayan visto y al ser un video profesional, pues bueno, le da mucha realce a la parte de ventas. Sí, una proyección más grande al mercado americano. Sí, correcto. Y además de eso, la otra tutoría que se tiene es, se lleva un acompañamiento uno a uno en todo el desarrollo de cada entregable de los módulos, ¿no? Entonces, hacemos visitas a sitio para poder conocer qué tanta implementación se está llevando en la realidad, ¿no? De cada módulo. De cada módulo. Por decir un ejemplo, ¿no? En la gestión de proyectos, vamos a sitio, a cada una de las empresas, ahí las visitamos y ellos nos enseñan y nos muestran cómo han aplicado las herramientas. Entonces, es un valor que muchos de los programas no ofrecen, ¿no? Ese acompañamiento y corroborar y ayudarles sobre todo a que lo implementen de la mejor manera. Pues aquí se requiere un gran compromiso, ¿no? De la empresa de, pues sí, de que si estoy tomando los módulos y ya a la semana tengo que tener el resultado para poder avanzar y aprovechar el siguiente módulo, ¿no? Sí, es curioso que el tiempo es un factor, ¿verdad? Sí, van corriendo, ¿no? Van corriendo, pobrecitos. Entonces, algunos, oye, espérame, ¿no? Tienen que atender la operación de sus empresas. Sí. Porque también uno, bueno, olvidé comentar de los requisitos, es que al programa atiendan tomadores de decisiones. Quiere decir, puestos o cargos de directivos, propietarios de las empresas, para que ellos permanen hacia abajo los conocimientos, ¿no? E involucren a su personal y a sus colaboradores. Entonces, es importante que en la entrevista, pues eso se ve, que la participación es súper importante y vital en el programa, que ellos estén conscientes de todos esos ajustes, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, al final del día, ellos son los que toman la decisión de cambiar, de emigrar y actualizarse, no, por ejemplo, la parte operativa. Pues sí, está muy interesante, ¿verdad? Pues el tiempo, así como comentan, ¿no? Un módulo por semana sí traen a las empresas bastante ocupadas, ¿verdad? Bueno, y entonces, el primero es la entrevista, ¿y dónde pueden encontrarlos a ustedes? ¿Cómo se pueden comunicar las empresas que estén interesadas? Ok, miren, tenemos por vía correo electrónico, les paso el correo del programa, es Igualmente nos pueden encontrar en las oficinas de Technology Hub, que está ubicado en la calle López Mateos, en Ciudad Juárez, o pueden comunicarse, permítenme buscar el teléfono para compartirles ese número. Si están aquí en Ciudad Juárez, de verdad no duden en darnos una visita en el Technology Hub, de nuevo, ahí pueden preguntar por el programa de desarrollo de proveedores, la aceleradora de empresas, o si se les facilita la pronunciación en inglés, The Bridge Accelerator, ahí vamos a estar, sus servidores, Elias Chacón, Maite Rodríguez, junto con el equipo del programa, para atenderlos y aclarar sus dudas. Sí, aquí lo estoy buscando, ya sé, no me lo van a perdonar el teléfono. Bueno, tomamos aquí esta, ¿no? El correo de community arroba t guión medio hub punto MX, y también me gustaría pasarles el correo de nuestro compañero Agustín Pimentel, quien es el coordinador de industria para las empresas compradoras o tractoras de la ciudad, o que pudieran requerir de los servicios de las empresas como compradoras, su correo es industry arroba t, igual, t hub punto MX, t guión medio hv punto MX, y buscarnos en redes sociales, estamos ahí muy presentes, como The Bridge Accelerator, nos pueden encontrar, también si lo, o en Google, también pueden encontrarnos escribiendo el nombre. O en Technology Hub también, pueden buscarlo ahí, encontrar la dirección, sacar el número de teléfono en, en, a través de búsqueda en línea, y ahí estaremos súper al pendiente para atenderles. Ah, muy bien. Una última pregunta, ¿este programa es únicamente para empresas de aquí de Juárez, o puede participar cualquier empresa del estado? Es un programa binacional ideado principalmente para la región fronteriza, Ciudad Juárez, El Paso, sin embargo, tenemos empresas de las cruces, de toda la región, y eso nos lleva hasta Chihuahua, hemos tenido algunos egresados, que les interesa hacer negocios en la frontera, con las empresas que tenemos aquí, y son súper bienvenidos. Como comentamos, pues es, la única cuestión es el poder trasladarse aquí, a las reuniones presenciales. Sin embargo, este, pues las, las que son virtuales, pues sin ningún problema, las pueden, las pueden tomar, ¿verdad? Ah, muy bien. Entonces, pues como lo comentábamos, el tiempo, ahora sí, es un factor, pero bueno, creemos que es de mayor valor el que la tomen presencialmente, ¿no? Las cuestiones de dudas, estar ahí en sitio, es de mucho valor para las empresas, ¿no? Muy bien. Bueno, pues para las personas que nos escuchan, si tienen una empresa constituida ya de más de tres años, y pues quieren hacer estas networking con, pues claro, que con empresas del paso y de, y de las cruces, etcétera, ¿verdad? Pues acérquense, investiguen, y pues aquí está una muy buena opción para poder, pues modernizarse y entrar en el ecosistema de negocios, ¿verdad? Bueno, pues les doy las gracias, Elías, por habernos acompañado. Gracias, Maite. Muchas gracias a ti. Pues, pues como cada jueves, vamos a tener aquí, pues invitados, mostrando, ¿verdad?, toda la novedad que tenemos en nuestra frontera, y pues aprovechen esta información. Les agradezco nuevamente, y pues nos vemos el próximo jueves, y hasta la próxima. Hasta luego, bendiciones. Gracias. 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 Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. A través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx.mx. www.solonegocios.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.